Hola, almas. Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot Hoy. Tengo un interactivo muy cortito al pie, una pregunta muy directa. Vas a tener dos opciones para elegir qué pasará más entre ustedes dos, vos y tu persona especial, tú y ella. Vamos a hacer dos opciones. Tenemos la primera opción acá, la Torre Eiffel. Y la segunda opción acá, mi pirámide. Vamos a ponerlas acá, conectar ya con los elementos. Ya te saco signos que pueden ser de tu persona especial para cada opción. Vamos a preguntar qué pasará mes de mayo. Una más, otra más. Mes de mayo con tu persona especial. Vamos a ver la energía que va a tener tu persona especial para mayo. Si no querés ver esta parte donde saco las cartas y elijo tu lectura, podés adelantar. Vas a tener todos los minutos debajo del video para que vayas directo. También voy a sacar una cartita de Tarot Ángeles del Amor. Vamos a tener el mensajito Ángeles del Amor. Vamos a sacar, quiero más data. Tres cartas Ángeles del Amor. Vamos a tener también Oráculo, Palabras del Corazón, Canalización Final. Quiero usarlas todas. Y también quiero usar todas las Rider White para las dos opciones. Las voy a dejar acá junto a mis amuletos. Vamos a empezar con la opción número uno, París. París, dejamos acá a Tulum, Costadito, a los signos Sagitario, Pisces, Aries, Tauro. Estos son los signos de la Torre Eiffel, opción número uno. Vamos a ver, Ángeles del Amor. Expreses su amor. Láncese del primer paso. Amor verdadero. Aquí está el amor de su vida, tremenda lectura para los que eligieron, opción de París. Deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Tremendísima lectura. ¿Sí se ve bien? Sí, perfecto. Vamos a ver qué energía tiene tu persona especial. Los Enamorados, Arcano Mayor, número seis. Acá en las cartas, Oyo Senso, Los Amantes. Tremenda lectura, opción número uno. Ya con estas cartas te digo que estamos ante un alma gemela, llama gemela, que te puso en el camino el universo. Están dándose otra chance en este espacio-tiempo otra vez más. Así que, bueno, es claro que si ya conectaste con esta opción, tenés esa emoción y ese sentimiento con esta persona que jamás tuviste con nadie más. Vamos a sacar acá, voy a usar la holograma para este interactivo. Vamos a preguntar por tu persona especial. ¿Qué pasará en mayo entre nosotros dos? Vamos a sacar muchas cartas a ver qué nos quiere contar el tarot. Vamos a empezar así ahora. Mayo, empezó mayo, tremendo. Vamos a ver. Conecta con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estés pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Mayo empezó ya temporada tabulina. Todos mis tabulinos. Les mando un beso grande a todos. Y te recomiendo que vayas a Instagram a ver mis Reels. Los subo a diario. Supernova y un bajo tarot. O también mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Contenido, área. Bueno, acá tenés obviamente esta lectura completa, interactiva, para que elijas tu opción. Bien. Vamos a sacar tu persona especial. Acá puede haber una conexión muy fuerte también con el signo de Virgo. Mucha mente, pensamiento, ganas de iniciar. Y ya tiene la idea. Es una idea. Otro haz. Los haces ya saben que son los inicios en el tarot. No, 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 no. Vuelta. Acá hay muchos sentimientos involucrados. Y una sensación de que con vos hay honestidad. Hay sinceridad, hay paz. Hay buena onda, buena vibra. Las reinas y la de copas es muy sentimental. Donde se puede contar. Donde hay empatía. Donde hay sentimientos. Esta persona le urge expresarte a través de un mensaje. O bueno, de alguna manera lo que siente por vos, lo que quiere decirte, lo que se calla, lo que no te dice. Ay, se me caen los signos, pero los quiero poner bien paraditos para que se vean. Y para la miniatura también. Y está muy conectada esta persona con, yo diría, con el área de los afectos. Acá se ve muchas ganas de expresártelo, de decírtelo, de, bueno, el mensaje. Los pajes son mensajes. Entonces, caballero, le urge, le urge decírtelo y que salga a la luz. Es algo que quiere claramente que lo sepas. Acá salen nueve copas. Hay muy pocas situaciones que esta persona lo mantienen alejado. Probablemente ustedes hayan tenido algún tipo de separación o distanciamiento. Pero los sentimientos estuvieron siempre presentes. Fondo de lectura, el cuatro de copas. Esta persona está intentando mantenerse aún al espera de alguna señal o que le muestres que todavía hay algún tipo de esperanza o interés para avanzar. Esto aplica a cualquier relación que tengas, así sea alguien que estás conociendo o alguien que hace mucho tiempo que no veas. Sí, opción número uno. Salen todas cartas muy emotivas donde se ve que esta persona tiene muchas ideas y está buscando la mejor para proponerte, no sé, encarar una nueva relación, con esta nueva evolución que probablemente ambos tengan, que el tiempo casi siempre da, ¿sí? Tremendas las cartas que te salieron. Opción número uno en qué pasará entre ustedes dos en mayo. Y acá sale una propuesta que hay contacto, hay mensajes, hay situaciones donde van a haber muchas emociones involucradas para la opción número uno. Vamos a ver ahora, canalización, a ver qué te diría tu persona especial si pudiese. No encuentro solución a esto, quisiera decirte lo que siento, prefiero la distancia en este momento, quiero llamarte pero no me animo, sueño con vos todas las noches. Tremenda opción número uno, bueno, para los que eligieron esta opción, ya acá tienen ese mensaje del universo, espero que hayan recibido mucha luz. Vamos ahora con la opción número dos, vamos a esperar un minutito que saco todo, saben que yo no corto el video, que salga cuando tenga que salir y lo mando de una. Así que, bueno, obviamente si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa esa campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video, también mis otras redes sociales. Compartir este video, compartir este video a algún amigo o amiga que te conozcas que esté buscando algún mensaje del universo como el que recibiste hoy vos. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Gracias por todos los mensajes que me mandan, es tremendo, explotaron las redes, explotó Facebook, explotó Instagram, así que, bueno, estoy dando lo mejor, entregando Reels a diario y mucho contenido para que tengan. Voy a dejar acá a la pirámide con mi alien, mi alien que se ve a la oscuridad, espectacular. Vamos a poner acá Tulum. Opción número dos, Tulum, vamos a preguntar, universo, ¿qué pasará en mayo entre nosotros dos, entre ustedes dos? ¿Qué pasará? Vamos a ver qué quieren, qué mensaje quieren mandar tus guías, signos involucrados, el signo de libra. Capricornio, Scorpio, Scorpio y dieron las dos M's. Bien, vamos a ver, mensaje del universo. Compromiso, su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Matrimonio, esta situación implica un matrimonio de una oportunidad. Bueno, tremendas cartas, opción número dos, se ve que es algo súper serio, algo que va con toda energía, tu persona especial. La energía del vacío, es una energía, el vacío, que es una de las mejores energías, aunque sea una carta negra. Habla mucho de espojarse de las creencias limitantes y las situaciones que condicionan a las elecciones. O, en fin, entregarse de manera vacía, llenarse de experiencias con voz. Y por eso mismo, muy acorde a la energía del compromiso, del matrimonio, porque es una persona que está vacía y que quiere vivir experiencias. Más allá de todo lo que haya vivido y todo el camino recorrido, esta persona ve tu unión como única, irrepetible y nueva y experiencias. Es una carta también de evolución y habla mucho sobre ya no hay más posición vacío o más descenso, solo queda subir y llenar la vida de nuevas experiencias quizás que reemplacen completamente vivencias que ya no tienen ningún tipo de cabida en el hoy, el presente. Bien, vamos ahora a desplegar con Raider sobre tu persona especial. ¿Qué pasará en mayo entre ustedes dos? ¿Qué conexiones tan fuertes que les salieron en las lecturas? Tremendo. Bueno, si no viste la opción anterior, te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram y en mi fanpage de Facebook, subo Reels a diario, solo en esas redes que te las pierdas. Bien, vamos a ver tu persona especial, la reina de copas, ya es una carta que da buena vibra, buenas intenciones, intenciones de una conexión emocional fuerte, estable, duradera, trabajo, mucho trabajo para que esto se dé. Bien, sí, acá ya sale el 3 de copas, donde hay pensamientos quizás que no están acorde a la armonía de una pareja. ¿Qué va a pasar en mayo por esta opción que empezó a full con todo el tema del matrimonio? Bueno, independientemente de la situación que hayan pasado, vamos a ver el fondo de lectura, la reina de bastos. Bueno, hay una conexión muy fuerte acá sobre dos personas que quizás probablemente estén iniciando una relación, mucho fuego, mucha pasión, muchas expectativas a lo grande, claramente. Y hay veces que esas cosas traen grandes desilusiones también, probablemente acá haya algo que esté bastante desparejo en cuanto a decisiones, entrega. Y bueno, se ve que esta situación a esta persona le da celos o pensamientos de que probablemente no haya seguridad, que parece ser todo lo contrario. Se ve acá claramente que es una conexión almática donde están juntos porque así lo decidieron, lo pactaron. Y se ve que esto es algo que lo saben, lo sienten, lo perciben con el grado de espiritualidad que tienen. Así que ustedes son magos, son artífices de su realidad, su presente, su evolución, lo que manifiestan, lo decretaron. Y se ve que ustedes quieren este nivel de compromiso como salió acá en el matrimonio, tremendo. Así que claramente se ve que hay mucho amor y muchas emociones que se fueron dando para el uno y para el otro. Pero esta persona está, si es un vínculo de alguien que estás conociendo ahora, probablemente vos seas la que está poniendo ahí como medio un freno para que las cosas se den más tranquilas y pensadas. Pero probablemente no lo puedas hacer. Mucha energía fuego acá. Tierra y fuego podría ser. Tierra y agua. También se ve que ambos conectan con la misma sintonía, la misma vibración, pensamientos. Es una conexión de alma gemela, llama gemela, donde se manifiesta nuevamente. Y se ve que, bueno, van a lograr un compromiso mucho más elevado. También en Dos de Copas habla sobre esa conexión súper romántica, súper fuerte que tienen. Y si es alguien que hace mucho tiempo no ves o estás separado, separada, esta persona no vivió con nadie, lo vivió con vos, te extraña de manera fuerte. Y se ve que estás todavía en sus anhelos claramente. Vamos a ver, sueño con un futuro juntos. Canalización de tu persona especial, ¿qué te diría? Hay que empezar de cero. Muy acuerdo a la lectura. Quiero llamarte, pero no me animo. Ahí tenés el porqué de Ghosting. Quisiera decirte lo que siento. Te miro por todas las redes. Bueno, acá está muy reflejado la opción número 2, lo que salió. Tremenda lectura, opción número 2. Me encantó. Dejame en los comentarios qué opinaste. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Me encantaron los dos. Yo elegí las dos opciones y me quedé con lo mío. Te recomiendo que así lo hagas, que escuches todo el video y compartas para que otras personas lo puedan ver. Les mando un beso enorme. Voy a subir muchos interactivos, así que me gustaría saber qué opinan. Beso grande para todos y nos vemos muy prontito. Hasta luego, Almas.